Ok, ya terminé de modificar el nivel, la verdad no lo terminé, porque no manches, llevo casi una hora y apenas llevo a esto Y aparte está muy difícil y bueno, intentaré pasármelo así como está Les presento Stereo Hardest Dios, no creo poder pasármelo A ver Focus Ay Bueno, casi Eh, más rápido Id Rápido Ay, Dios Ay, no mames, 9% Dios, está complicadillo, nada, pero no está tan difícil tampoco Ah, como era ahí, eran las verdes nomás Bueno, una vez le agarras el truco, creo que es muy fácil Nah, no es tan difícil como pensaba que iba a ser Ahora el pedo es verificarlo Si me muero en los tres picos del final, me mato Que este nivel todavía tiene para más Todavía se le puede Todavía puede ser más difícil Man, ay, dejarte caer en el naranja, es cierto Lo estoy haciendo muy mal Pero dale a las verdes Ah Mmm, brinquen a pura esquina Ay, déjate caer Esa parte está muy difícil Es que, a ver, voy a mostrar el hitbox al morir Ya me puse try hard Ah Ah, bueno Bueno ¿Qué es lo que está pasando? Esa es neta ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo no llegó? ¿Cómo no llegó? Man, no mamis Deja de hacer mamadas Se me olvida No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi! ¡Ay! es que como está muy junto ahí ...tienes que darle al llegue ... ...todo está comprobado Está a 240 FPS Está bueno Mmm, ta verga No, por un click no le doy Ta verga No, no sé, es que no voy a poder pasarlo Que no creo Está muy difícil Ah, Dios, le di a la negra Es dejarse caer Y ya cuando te haga saltar el pad Sí Ah No mames, ¿cómo no llegó? ¿Qué? ¿Cómo no llega? ¿Cómo no está llegando? No, no iría Lo de a la negra No, no iría No iría No, no iría No iría Man, no mames Casi Bueno, lo hice muy arriba Ah, lo tengo que verificar, vamos No, ¿por qué se murió? Ay, Dios No, 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 no No, ya, me rindo No se puede No se puede